Nunca pude imaginar que esto llegara a pasar Que te vienes de ir y con un hombre y tenerme que callar Porque no tengo derecho que recibir a protestar Si lo tuviera verías que es un hombre de verdad Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te vienes los ojos y no lo amas de verdad Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te vienes los ojos y no lo amas de verdad En otro brazo te deja caer Ahora quieres probar el sabor de otra miel Y no sé qué tendrá, qué tendrá otra persona Podrá llevarse tu cuerpo pero tu alma no me abandona Y no sé qué tendrá, qué tendrá otra persona Que él se ve contigo pero a ti no te enamora No noto en tus ojos, no noto en tu mirada Ha conseguido atraerte pero no lo amas de verdad Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te vienes los ojos y no lo amas de verdad Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te vienes los ojos y no lo amas de verdad Puede que tenga dinero, eso llama a tu atención Puede comprar tu cuerpo, no tu corazón Tu corazón es mío, solo mío Yo sé que soy yo quien te quita el sentido Puedo verlo en tu cara, se ve que tú no le amas Sé que piensas en mí, que me quieres a mí Aunque estés en su cama Si tú me dieras permiso para yo poder hablar Te hablaría y por derecho y diría la verdad Que tú siempre has sido mía y que siempre lo serás Y aunque le entregue tu cuerpo, tu alma nunca la hará Y dime cómo es él Dime lo que te da Que te vienes los ojos y no lo amas de verdad Y dime cómo es él Dime lo que te da Que te vienes los ojos y no lo amas de verdad Que bonito Dime lo que te vienes los ojos y no lo amas de verdad Dime lo, bye, bye, dímelo Dime lo ¿A quién te gusta? Yo te quiero, bye, bye, tu lulu, bye, yo te adoro Bye, bye, tu lulu, bye, yo te adoro A que te sientas muy sola A que te sientas muy sola Cuando me sientas muy sola y tengas ganas de pensar Me pongo en esta rumbita Me pongo en esta rumbita y mi vida alegrará Y verás que bien lo paso tratando de rumbear La rumbita que me canta La rumbita que me canta Me la canta pa' bailar Y dice Yo te quiero, bye, bye, tu lulu, bye, yo te adoro Assuga Yo te quiero, bye, bye, tu lulu, bye, yo te adoro Azuga Durururuy yo te quiero bye-bye Durururuy yo te adoro Bye-bye Durururuy yo te quiero bye-bye Durururuy yo te adoro neurotritive ¿Y cómo suena? ¿Quién es así? ¡Qué bonito! Yo te quiero bye bye Yo te quiero bye bye Yo te quiero bye bye Yo me siento Estás enfrente de mi Yo con mirarte Yo también siento feliz Tú no lo sabes Que yo estoy loco por ti Tú no lo ignoras No puedo vivir sin ti Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Que ven a mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Que bonito Te va a contar una bicicleta Cuando te miro Creo que pisas en alguien Pero te rabia Y no puedo controlarme Yo quisiera estar siempre junto a ti Yo quisiera estar siempre junto a ti Pero no es así A mí me toca sufrir Y es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Que ven a mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Que funcione Que aún un día Ponle la mira a Navigina Yo también seguro Que yo sería feliz Tome tu forma Tu parte dentro de mí Eres mi vida y mi ser, no puedo vivir sin ti Y es el amor que te tengo a ti, es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti, yo te quiero más que a mí Que ven a mí, ven a mí, es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti, es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina, van después de contrabando Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña, poseído por el limbo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de la doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando, Diego tiene chulería y es el punto de alegría, rastafari afroquitano, y donde más noja un alma y se ve ya darse caña poseído por el mismo regatanga, el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. ¡Suscríbete al canal! 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 La casa vacía, ni luz ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime qué sientes, lo mismo que yo Dime qué me quieres, dímelo Cuando farpa el amor, navega ciegas Es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuanto eche de menos, mi niña, tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regalé Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríciame Dime qué sientes, lo mismo que yo Dime qué me quieres, dímelo Cuando farpa el amor Cuando farpa el amor, navega ciegas Es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor, navega ciegas Es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Me pude olvidar y no quise Me pude marchar de tu vía Y ahora ni siento ni pienso Si algún día fuiste mía Me pude olvidar y no quise Me pude marchar de tu vía Y ahora ni siento ni pienso Si algún día fuiste mía Toda la rosa del parque en Triana Me la he llevado sin decirme nada Se me olvidó pedirle a tu boca Ay, no te vayas Dile a Dios con el silencio Y hasta mis manos llevo un blanco pañuelo Con los bordos que he escrito yo Con tu nombre yo me mantengo Yo me mantengo con La poca cosa que yo tengo Y con los pocos sueños que yo sueño Con la poca cosa que me daba tú Yo me mantengo Con la poca cosa que yo tengo Y con los pocos sueños que yo sueño Con la poca cosa que me daba tú Y con la poca cosa que me daba tú Inicia Dios con el silencio Y hasta mis manos llevo un blanco pañuelo Por los bordos que he escrito yo con tu nombre Yo me mantengo Yo me mantengo Las pocas cosas que yo tengo Los pocos sueños que yo sueño Las pocas cosas que me dabas tú Yo me mantengo Las pocas cosas que yo tengo Las pocas cosas que yo sueño Las pocas cosas que me dabas tú Yo me mantengo Las pocas cosas que yo tengo Las pocas cosas que yo sueño Las pocas cosas que me dabas tú Yo me mantengo Y siento Como la cruz Me mantengo Me mantengo Tengo en el recuerdo De alguna cosa Tengo en el recuerdo La poca cosa que me dabas tú Tengo en el recuerdo De alguna cosa Tengo en el recuerdo La poca cosa que me dabas tú A mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Se fue para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Como uno volvió a su casa Todo Lo dieron por muerto Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caño Le, 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 le Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chévere que chévere Y así sigue la historia Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Escucha Encontraron a uno muerto Muertecito muy parecido Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Y le enterraron con pena Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caño Le, 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 le Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chévere que chévere Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndola a todo el mundo Se equivocaron de muerto Los muertos no carburan Tú vivo y con tremenda sabrosura Papá Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caño Le, 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 le Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chévere que chévere 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 que chévere 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 que chévere Chévere No estaba muerto, estaba de parranda 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 Lo vi con mi amigo Pato tomando caña en la cuflanca No estaba muerto, estaba de parranda Ponen la sequilla a la guitarra pa' que suelen Cha, 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 cha Ponen la sequilla a la guitarra pa' que suelen Cha, 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 cha No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda Que se fue pa' la Argentina con sedad de primos sabina, joven No estaba muerto, o estaba de planta No estaba muerto, o estaba de planta Y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Y no estaba muerto, no no Chévere, 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 chévere Chévere, chévere que chévere, chévere que 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 chévere Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel Sé bien que es algo muy triste y muy desagradable Tengo un colega que escribe y está allí metido Y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo Y yo quiero brindar con la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir Gritará los cuatro vientos No será deseo ni al peor enemigo, libertad para el reo Dios está de testigo Suena un carcelario pero escucha lo que digo, mis canciones escritas en un cuarto de castigo Tranqui mi huachito que se va, que se va, reza la papito que se da, que se da Agradecer a la familia que siempre está Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritará los cuatro vientos La vida da y te quita, sagrada la visita, sagrada los hijos, las doñas y la abuelita Y suena es una excusa, pero se necesita, la tuya se usa, pero ojalá la policía evita Escuchando música, fumándome un cigarro, junto a todos los compañeros míos haciéndome el parro Ya saldré a pasear con mi princesa en el carro, libertad para mi amigo que se encuentran en el carro Y hay una familia linda afuera que me espera, juntito con ellos que más quisiera Que Dios me oyera y lo bendiciera Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritará los cuatro vientos Soy de los Calis y estamos con Arte y de Arte, de España para Chile Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre En las alas de tu alma, madre Hoy en tu último suspiro, madre Esa eterna madrugada, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre 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 Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Madre Las raíces de mi vida, madre Madre, en tu vientre se quedaron, Madre, en la tierra que tú adonas, Madre, algo mío te acompaña, Madre, algo se me fue contigo, Madre, las raíces de mi vida y de mi sangre, algo se me fue contigo, Madre, las raíces de mi vida y de mi sangre, Madre, Madre. Nunca pude imaginar que esto llegara a pasar, que te vienes de ir con un hombre y tenerme que callar porque no tengo derecho que arrepine a protestar, si no tuviera verías que es un hombre de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te da, que te miro a los ojos y no la más de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te da, que te miro a los ojos y no la más de verdad. En otro brazo te dejas caer, ahora quieres probar el sabor de otra miel. Y no sé qué tendrá, que tendrás otra persona, podrá llevarse tu cuerpo, pero tu alma no me abandona. Y no sé qué tendrá, que tendrás otra persona, que se ve contigo, pero a ti no te enamora. No noto en tus ojos, no noto en tu mirar, ha conseguido atraerte, pero no le amas de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te da, que te miro a los ojos y no la más de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te miro lo haza y no la amas de verdad Puede que tengas dinero, eso llama tu atención Puede comprar tu cuerpo, no tu corazón, tu corazón es mío Solo mío, yo sé que soy yo quien te quita el sentido Puedo verlo en tu cara, se ve que tú no le amas Sé que piensas en mí, que me quieres a mí Aunque estés en su cama Si tú me dieras permiso para yo poder hablar Te hablaría y por derecho y diría la verdad Que tú siempre has sido mía y que siempre lo serás Aunque le entregues tu cuerpo, tu alma nunca la harás Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te miro lo haza y no la amas de verdad Y dime cómo es él, dime lo que te da Que te miro lo haza y no la amas de verdad Que bonito Cuando te sientas romántica, dímelo Cuando te sientas muy sola tú, dímelo Dímelo, bye bye, dímelo, bye bye Dímelo, bye bye, dímelo ¿A quién te gusta? Yo te quiero, bye bye Yo te adoro, bye bye Así te adoro A que te sientas muy sola Cuando me sientas muy sola y tengas ganas de pensar Me pongo y estas rumbitas y mi vida alegrarán Y verás que bien lo paso tratando de rumbear La rumbita que me canta, me la canta pa' bailar Y dice Yo te quiero, bye bye Azúcar Yo te quiero, bye bye, yo te adoro Ay, y como suena Y dice así ¡Qué bonito! Yo te quiero, bye bye Yo te quiero bye bye Yo te quiero bye bye Yo te quiero bye bye Estás enfrente de mí Yo con mirarte Yo ya me siento feliz Tú no lo sabes Que yo estoy loco por ti Tú no lo ignoras No puedo vivir sin ti Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Que ven a mí, ven a mí, es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Qué bonito Te va a comprar una bicicleta Cuando te miro Creo que piso sin alguien Pero de rabia Y no puedo controlarme Yo quisiera estar siempre junto a ti Pero no es así A mí me toca sufrir Y es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Que ven a mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Es el amor que te tengo a ti 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 Yo te quiero más que a mí Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Van después de contrabando Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se leje, ja, deje, deje ver tú, deje ver ese Dino, no, 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 no No, 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 no Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo de la batanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil Hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil Hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil Hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil Hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil Y hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil Hace deje, ha, deje, deje de tu, deje de ese, miro loco Más había que buquearte muy difícil ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de Clavels, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme y desnudar el alma, para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena. Primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama. Primavera despierta en una ventana. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces, escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas. Y he cantado bajito alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de claveles, y que llevo en el alma andalucía. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar. Sentimiento Un clásico Del siglo XXIV Camela Juan Magal Camela Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos Mejor separarnos Hoy sé que no puedo, voy a seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La que se vacía, ni luz ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando farpa el amor, navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Cuando farpa el amor Cuando farpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuánto eche de menos, mi niña, tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regalé Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acariciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando farpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor Nunca pude imaginar Que esto llegara a pasar Que te vienes ahí Y con un hombre y tenerme que callar Porque no tengo derecho Que te refiere a protestar Si lo tuviera verías Que es un hombre de verdad Y dime cómo es él Dime lo que te da Que te miro a los ojos Y no la más de verdad Y no la más de verdad En otro brazo Te deja caer Ahora quiere probar Ahora quiere probar El sabor de otra miel Y no sé qué tendrá Qué tendrá Sotra persona Que se ve contigo Pero a ti no te enamora No noto en tus ojos No noto en tu mirada Ha conseguido atraerte Ha conseguido atraerte Pero no le amas de verdad Y dime cómo es él Dime lo que te da Te miro a los ojos Y no la más de verdad Y dime cómo es él Dime lo que te da Que te miro a los ojos Y no la más de verdad Puede que tengas dinero Eso llamó tu atención Puede comprar tu cuerpo No tu corazón Tu corazón es mío Solo mío Yo sé que soy yo Quien te quita el sentido Puedo verlo en tu cara Se ve que tú no le amas Sé que piensas en mí Que me quieres a mí Aunque estés en su cama Si tú me dieras permiso Para yo poder hablar Te hablaría Y por derecho Y diría la verdad Que tú siempre has sido mía Y que siempre lo serás Y aunque le entregues tu cuerpo Tu alma nunca la haces Y dime cómo es él Dime lo que te da Que miro a los ojos Y no la más de verdad Y dime cómo es él Dime lo que te da Que te miro a los ojos Y no la más de verdad Tema Tema ¡Suscríbete!